Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a las calles de Empire Bay Bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de Let's Play de Mafia 2 Protagonizado por Vito Escaleta Ya sabéis, este chico que recién llegado de la guerra pues está tratando de hacerse un sitio, un hueco en el mundo de Lampa pero bueno, principalmente en busca de dinero que es lo que en aquella época, vamos, buscaba todo el mundo lo que todo el mundo ansiaba, lo que todo el mundo necesitaba dinero y por supuesto a día de hoy también Bueno, recordáis que estábamos en la misión de entrar a la oficina de administración de precios recordáis que uno de los supuestos jefazos o uno, digamos, uno de los verdaderos mafiosos pues nos ha encargado la misión de conseguir cupones de gasolina que en tiempos de guerra, por supuesto, tienen un valor muy, muy, muy alto y estamos enfrente de la oficina de precios los cupones están aquí, tenemos que hacernos con ellos recordáis que lo mejor era que no hiciéramos saltar la alarma porque al parecer el precio pues digamos o bueno, el precio, lo que nos van a pagar va a ser bastante inferior cuidado con el traje cuidado con el traje, Vito muchacho traje que nos costó una pasta vale aquí hay dos tenemos que entrar por esta ventana sí aquí no hay nada no, nada, nada es por aquí buf, hay un mogollón de gente ahí dentro vale, según nos dijo María tranquilamente según nos dijo María había que subir unas escaleras y ir a la oficina de el director esto podemos abrirlo sí no hay nada 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 seguro, tío ni una revistía guarra ni nada de esto pues no a ver cómo hacemos esto ahora vale, están aquí tenemos que subir unas escaleras al parecer, eh me da mucho miedito pulsa para abrir la cerradura ah, esto debe ser para afuera, ¿no? fuera de servicio vale mapa orientativo coja la llave del despacho del director elevador usted está aquí baño segunda planta vale hay unas escaleras vale y ahora cómo sabemos oigo me voy a subir un poco aquí aquí hay uno que se está moviendo hacia dónde debe estar arriba sí, está arriba vale aquí hay uno detrás de la mesa perfecto aquí hay otro y otro debe estar aquí arriba sí uno está aquí ¿tienes planes para el fin de...? joder, qué susto voy a relajarme y a ver la televisión ¿te has comprado una tele? uf pues claro esas cosas cuestan como un coche bien esta es la oficina del director la llave debería estar aquí pues venga adentro cogemos la llave aquí está la llave debe ir a la caja fuerte ¿y dónde está, colega? encuentra la caja fuerte y roba los cupones vale dios 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 baños que va, tío no aquí no es tío no, no, no creía que podía estar conectada al otro sitio tío, pero no uf pantalla en blanco y negro de 7 pulgadas sintoniza los 3 canales vaya suena fascinante buah, tío ¿te decir que no vas a pillarte una? seguiré con mi periódico y mi radio gracias ahí están los dos uf miedito me da, tío ¿sí? ¿y qué le parece a Mary? ella todavía no la ha visto uf muévete, muévete muévete mal buah, tío la que va a haber aquí buah, buah, buah me están haciendo la puta envolvente uf se fueron se fueron qué bueno vámonos, vámonos, vámonos ahora, ahora, ahora aquí, aquí, aquí vamos, cierra cierra, cierra cierra espaleta bien, genial buen chico usa la llave inglesa ¿qué coño? eeeh vamos vamos poco a poco genial aquí está ojo no me gusta esa luz alarma vaya muy fan de los de los de seguridad dame esos cupones nene muy bien y coge ¿qué coño? ¿en serio? no puedo moverme me tiene estilado ¿cómo? ¿cómo? este paso no va a llegar al juzgado bueno, de nuevo aquí pues he estado mirando por aquí no hay manera de desconectarla me parece que vamos a tener que acabar a tiros pero me pillasteis una vez cabrones no me pilléis más venga va vamos allá abriendo coge los cuponcitos o sea que en realidad iba a saltar sí o sí ¿no? ven aquí muchacho ven, ven, ven asoma asoma un revólver me gusta tío se está poniendo una cosa complicada vamos asómate vale tranquilo que estamos de vida así un poco de aquella manera vale venga por ahí desgraciado tranquilidad tranquilidad buah tío buah tío vale vamos vamos mueve 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 arrastra el cadáver en serio aquí hay otro asómate muchacho no está tío pues venga nos vamos baño y afuera vamos 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 trampa tío vamos fue una trampaca pero como hoy y mañana tío un poco de ánimo un poco de ánimo vito nada tú tranqui a tu puto rollo vale regresamos al de freddy tenemos el coche ahí no me esperaba para nada el tema de la alarma tío a lo mejor a lo mejor no lo sé a lo mejor se podía ver a lo mejor se podía haber eliminado desde la mesa de venga hasta luego locos desde la mesa principal donde estaba el de seguridad no tengo ni idea bueno nada la cosa funcionó nos llevamos lo nuestro supongo que cobraremos menos pasta pero bueno lo principal es que nos llevamos los cupones que en realidad era lo único verdadero importante la pasta y los cupones y para la próxima ya sabré que hay que estar un poco más atento ya no me van a volver a pillar así quítate hombre muchacho adentro vale arriba no voy a comer algo tío quito cuánto me alegro solo podemos vino ahora te vamos un cafelito aquí tienes el café amigo bien perfecto un cafelito para estar despierto no hay nada mejor vale bien como ha ido las cosas salieron mal no pude hacer nada teníamos un trato recuerdas un tercio del dinero si hay problemas a ver que tenemos aquí mierda que pasa que no valen nada significa que serán inútiles pero espera si los llevas a la gasolinera antes de medianoche a lo mejor te los sellan y los canjean llévalos a todas las gasolineras de la ciudad o está hecho para medianoche o estamos jodidos si no los vendes no sacas nada un momento ese no era el trato no dijiste nada de fechas de cadena cierto bueno son cosas que pasan mira arregla esto y no lo olvidaré confía en mi ahora vete cuanto antes empieces más dinero para ti venga anda ya vendrá más trabajo y más dinero vamos a centrarnos en esto importantísimo nos debe una eso es muy importante se hará los cupones a la gasolina antes de medianoche pues venga vamos allá que pateada loco hasta luego amigo guala que no se espera tío cuanto me queda en serio tío tengo solo ese tiempo no me jodas de verdad guay aquí ahora tengo la guripa tenía una al lado tío vale eso debe ser por lo que tengo entre una y otra vale aquí creo que tengo una a la derecha queda un poco tomar por culo pero bueno vamos 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 eso debe ser para lo que hay entre una y otra para el tipo que te da vamos vamos aquí hay una bien abajo abajo para vender para que junta el cajero y pulsa x vamos vale venga va hostia no no colega es una de seis majo madre vale pues ahora tengo que ir de volver hasta atrás venga va no 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 es una entre otras son las seis son para las seis a ver mal mal pinta muy jodido tío pinta muy jodido perseguimos vehículo a la fuga vale recibido genial acaban de ver la policía esto no es bueno esto no es bueno vale esta a la izquierda por aquí hay una gasolinera aquí hay otra bien 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 mira se pierde hasta los tapacubos vamos bájate vamos abre eres el mismo tío que la otra gasolinera vale genial a ver bueno vamos a coger esta a ver vamos a marcar esta venga vamos a marcar esta 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 por favor eso venga va venga va no sé yo si lo haré he hecho dos en un cuarto en un cuarto de tiempo tío chungo pero bueno ahora con la ruta supongo que será más fácil venga va que lo conseguimos hombre vamos vito dale caña el coche lo tengo un poco como para tirar ahora es mucho más rápido pero jodido lo veo venga hay que confiar confiemos confiemos vamos venga vengao vamos 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 vale aquí hay una no me va a dar tiempo ni de coña abajo va 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 venga anda vito no te enrolles macho venga adentro vale vamos ahora a esta no se yo eh bueno hicimos tres en algo menos de la mitad yo creo que si que lo conseguimos claro que si hombre hay que ser positivo siempre positivo nunca negativo encima está hasta cerquita bien vamos 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 el coche lo llevamos un poco tocado y se nota se nota mogollón la que tenemos delante un coche de policía eso si pasamos en rojo y pasa de nosotros un kilo vale abajo vamos ábrete vamos quieres cupones mamón te interesa comprar cupones de gasolina claro pero que quede entre nosotros vale por supuesto procura hacer lo mismo vale por mi fenomenal vale perfecto cuatro de seis adentro vale vale tenemos que hacer seis ¿no? vale pues vamos a esta y luego la otra tío están a tomar por el saco chaval ¿no marcas o qué? ¿no marcas? ¿por qué no marcas? ahora tío así que costó ¿eh? vale con seis valen ¿no? sí vale por cierto no sé cómo estamos de gasolina ¿eh? esa es otra era súper chulo ahora que nos quedáramos que nos quedáramos a medio viaje vamos 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 vaya pateada chaval ¡fuera señora! ¡no! 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 ¿por qué coño? ¿y esa movida que hizo? ah debía ser porque era un paso inferior o algo así tío lo veo bastante complicado ya os lo digo lo veo bastante complicado es que encima ahora lo que nos queda es lo que nos queda más lejos tío más al exterior más a las afueras vamos vamos no lo veo sinceramente no lo veo aquí hay una vamos 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 bajo 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 vito dale loco oye ¿quieres comprar un excedente de cupones de gasolina? claro ¿de dónde los has sacado? venga anda sí da pim pam tal no sé qué exacto hay que comerse limítate a cerrar el pico pero hay que comerse esto tío venga vito hombre muchacho no lo consigo tío que va ni de coña no lo consigo ni de coña no qué negativo soy eh vamos aquí hay un coche de policía no sé qué pasa ahí no 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 te vaya uff algo pasaba ahí había lío eh es que ahora hay que meterse una kilometrada cuidado que hay un coche de policía no le des vamos aquí a la derecha vamos vamos vito vamos hombre que puedes vamos 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 cuidado con la policía estamos saliendo bien bien esta zona es en los exteriores cosa que seguramente estaremos ya bastante cerquita si llegamos llegamos por nada venga va afuera 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 vamos abre uff oye tengo cupones de gasolina de sobra te interesan si claro que me interesan aquí tienes suelta la pasta por supuesto ten el dinero gracias olvida que me has visto ya no quedan más genial no se ha ganado algo de pasta debería volver a casa de yo uff costó eh joe vale logro desbloqueado cartero bueno gasolina trago repostar coche venga repostamos genial tío madre de dios buenas noches llénalo en un periquete jaja a ver donde se mide disculpa por los precios pero la gasolina no para de subir corren malos ah vale esa ya abajo la marca esa ya abajo genial no gracias muchacho adios venga hasta luego loco que bueno tío hasta luego que no vámonos venga uy perdona hombre fue sin querer eh perdona lo siento mala tarde eh no estoy yo fino al volante hoy bueno que demonios si no lo hicimos en menos de faltaba un minuto lo conseguimos si señor venga bien uff como se va el coche tío mi duda es podríamos haberlo hecho sin sonar la alarma me gustaría saberlo si alguien lo sepa por favor que lo ponga en comentarios tengo curiosidad quiero saber que si se podría hacer sin sonar la alarma seguramente se podría quitar el la alarma en algún sitio yo digo que tal vez si se pudiera en la en la mesa del de seguridad porque estaba en la mesa principal pero para eso tendríamos que dejar fuera de combate al tío no sé tampoco lo tengo muy claro vale vámonos hay mucha pateada ya está es casi todo de frente hay un tallerito que podemos gastarnos un poco la pasta como andamos de pasta 500 pavazos muy bien 500 pavos vamos a dejar el coche impoluto vamos a dejar meterlo en el taller en el en el garaje y luego vamos a robar otro uno así chulo que mole hostia vamos a toda pastilla cuidado 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 con el camión que se le va se le va el camión chaval antes tenía que ser una locura conducir un bicho de estos por una ciudad tenía que ser la hostia ese rojo es bonito aunque tiene pinta de andar más bien poco vale aquí hay un taller si vamos a entrar al taller traigo el coche un poco tocado un poco yo tocado vale 115 pavos vale gracias nada vamos a dejarlo así no estoy para gastar mucho no estoy para gastar está la cosa bastante complicada BC79 veo venir que voy a salir y voy a joder el coche lo veo venir nada bien bien por lo menos ya llevamos luces cosa que antes no teníamos hasta luego locos Diamond Motors vamos a ver si llegamos con el coche sin un solo golpe vale sé que va a ser complicado y tal pero bueno lo intentaremos estamos muy lejos de la casa de Joe creo que no encima tiene sitio para 10 vehículos creo ¿no? el garaje cuidado gente Triverside vale es aquí vamos a dejar el coche vale perfecto muy bien venga a casa de Joe subimos seguramente estará la vecina cotilla o la que limpia la portera exacto portera era aquí tercero no recuerdo sí barbara Joe policía abajo Joe ¿dónde estás tío? ¿dónde demonios? demonios bueno pues vamos a usar la cama tranquilamente ¿dónde estaría Joe? tío capítulo 4 la ley de Murphy si algo puede salir mal saldrá mal Little Italy 11 de febrero de 1945 una nota no bebas hombre que es muy temprano vaya creía que no sabía escribir tenemos otro trabajo algo muy grande trae un arma y unas ganzúas un arma y unas ganzúas vale renute con Joe en Freddy's con una pistola y ganzúas prohibidas las armas jeje el precio de la gasolina vale bueno vamos a coger el vamos a ir un poco en planes por hoy venga vamos a ir con exacto vamos a abrir tenemos ganzúas ¿no? si no parece si no recuerdo mal prohibidas las armas teníamos una pistola y ganzúas que demonios la peña lo pasa mal joder ya te digo macho ¿de dónde se salía? aquí podemos robar un coche ¿qué me decís? vamos a pegar el palo tío claro hombre vale llevo armas exacto y otra ya está vale y tengo ganzúas vale esto es renute con Joe en Freddy's con una pistola y ganzúas perfecto molaba robar un coche tío este me gusta tío ahí está ahí la poli no es buen plan para nada este vale tranquilamente sin ningún problema nos vamos sí qué bonito tío en blanco con la nieve en el techo y tal el guripan se dio cuenta hey loco fuera quítate te lo dije oye hombre del mono azul tío que te que te venga vámonos el coche va un poco justito eh pero bueno no está mal no no es que tire pero no no pilla caña pilla caña sí señor pilla caña lo que es es agarra marcha el coche vale vamos a parar en el bar abajo y vamos a ver qué quiere el bueno de Joe supongo que estará arriba como siempre ah no mira quién ha venido dónde estabas cama todo el día puedo descansar un poco tras el último trabajo qué va a ser señor café cuando Alberto se entere de esto se va a armarla de San Quentin este sí parece un pedazo gordo de verdad me ha dicho que anoche no te fue muy bien bueno no fue culpa mía cosas que pasen amigos relajados es un negocio con riesgo si no te gusta puedes ir a partirte la espalda por nada perdona Henry solo estaba quejándome y lo de esta noche lo que hablamos ayer todavía sigue lo veremos ahora pues son dos meses de más es demasiado quiero mi dinero qué se cree que dirijo una organización caritativa hazlo ahora el que manda el que manda el que manda manda no necesitas saberlo por ahora vale atiende hay un tipo que debe dinero al jefe se lo prestó para abrir una joyería y no se lo está devolviéndolo bastante rápido esta noche vamos a cobrar en joyas más un pequeño extra por las molestias Joe detalles la joyería está en el centro comercial que hay en mitad de la ciudad de noche no hay guardias así que no tenemos más que forzar la cerradura y entrar me gusta me gusta pero dicho demasiado fácil 6 horas después demasiado fácil lo vuelvo a repetir oh que bonito conduce hasta el centro comercial con Joe y atraca a la joyería si si vamos tú Joe tienes una pinta raca vámonos anda me tienes contento tú a mí hoy mira ¿qué tal en el puerto? ¿te refieres a Derek? si es un tipo duro ¿no? ¿te dio trabajo? si me ocupé de unos tipos pero fue una chorrada abusa de esos honrados trabajadores portuarios como hizo con mi padre bueno no tenías que hacerlo no te obligó a trabajar para él ¿no? mi madre casi lo hizo deja de quejarte y mantente en contacto con Derek ya verás tiene trabajos mejores que intimidar a los obreros vale hay que ir a pasar a Derek a ver a Derek vale a Mike como que pasamos un kilo porque Mike vamos a hacer como hacemos en este tipo de juegos de acuerdo vamos a centrarnos en la misión principal eh haremos alguna secundaria alguna misión así ¿tienes alergia a los semáforos en rojo? bueno tranquilo Joe hombre lo dice el tío que vamos que anda partiendo piernas por ahí muchacho pero tranquilidad hombre virgen santa que mala leche tío este coche no me mola eh pía caña y tal pero hice muy mal molaba mucho el que tenía a ver si luego podemos tunearlo un poquillo y eso existe uno que corra una bala de plata algo así potente ¿sabéis lo que os quiero decir? bala de plata bala de plata vale estamos muy lejos no estamos aquí a la derecha tenemos el depósito medial vale aquí tranquilamente vete suave no llaméis la atención vale ya vi la joyería ahí eh la vi Jewerly ah la vimos al principio que coincidencia tío vale venga va ah mierda bien vale Vito abre la puerta ya está dame un segundo muy bien a ramplar con todo que demonios no 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 al unizaje tío que cojones que coño es esto venga los polis llegarán en cualquier momento deprisa meca están pegando el palo estos puto Brian O'Neill que coño es esto están robando la misma joyería a la vez estos son irlandeses si queréis salir de aquí de una pieza será mejor que nos lo deis todos si lo fuera no lo habría robado le habría prendido fuego tenemos un 1031 en el centro comercial de website robo en curso 854 vamos allá hay que tener mala suerte también va a quedar la que hay aquí montada robaron la misma joyería esos que eran McNeil que coño esperáis a por ellos Brian y los polis vámonos 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 vamos vamos vámonos coño hostia tío uf 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 cúbreme mientras abro la puerta quítame a esos cabrones de encima Venga, montón de mierda Ábrete Vale, ya está Nos vamos de aquí Pito, vamos Vamos, vamos, vamos Arriba, 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 arriba Tira, 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 tira No hay escapatoria Vaya si la hay Venga, arriba Pasando un kilo de vosotros Tira, Joe, tira, Joe Tira, Joe Joder ¿Qué pasa? Hostia, tío 25 pisos esto, ¿o qué? Mierda, tampoco vale Uf, lo estamos liando muy parda, tío Vamos, 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 Joe Están subiendo, ¿eh? Por aquí es nuestra única oportunidad No, tío Pero colega ¿En serio? Bueno, venga No, yo las, yo los tío Yo las balas Nos llevamos fatal, ¿eh? Venga, vámonos de aquí Eso intento Venga, va Uf, vamos, vamos, vamos Adentro, adentro Vamos, abre, Joe Vale Vale Uf, están tirando de ametrallador ahí Que flipa Venga, va Voy yo primero Que ahora ya sé por dónde hay que ir Vamos a coger Uf El revólver este mola muchísimo más, tío Es que encima de un balazo, tío Uf Qué mal nos llevamos las balas y yo, ¿eh? Joder Vaya la que hay aquí, tío Vaya la que hay Vaya la que hay Mierda Tampoco vale Vale Vamos Vamos Por aquí es nuestra única oportunidad Vamos Corre, 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 corre Vamos, Vito Mueve el culo ¿Pero qué haces, loco? ¿Estás loco? Tiene hielo Si lo resbalamos, nos matamos No hay elección No pienso ir a la trena Vamos Lo intento Lo intento contener Vamos, levántate Vale Oye, ¿en serio, tío? Vale Vamos Vamos, 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 vamos Arcade Vaya de los vestidos de compañera de teléfonos, tío En una cornisa Por ahí Disparad Los Cuidado Casi te caes Sí Casi me lo hago encima ¿A dónde han ido? Ha debido de irse por aquí La vara mierda No me pagan lo suficiente Bien Sí, señor Menos mal anda Lo conseguimos por el miedo de la policía, ¿eh? No por otra cosa Venga, va Te sigo Dale, yo Dale, dale, dale ¿Dónde, coño? Me disparan, tío ¿Pero dónde? No, tío Pero es que no sé de dónde me disparan, tío Vale Genial Por aquí Esto debería dar a la calle Ay, lo importante era saber por dónde me disparaban Mierda, la pasma Alto, policía Vale, tío Están allí, coño Ah, nos moráis y tal Venga, asómate Asómate Joder Joder, cuánto aguanta, tío Hay que comprar armas, tío Hay que comprar armas ya, ¿eh? Vamos Muy importante saber de dónde te disparan Si no lo sabes, chungo Cuño, cuño, cuño Joder, es que a la mínima estás en rojo No lo siguiente, tío Lo intento Lo intento Ya está Es que tengo miedo que nos sigan, tío Había otro aquí, ¿eh? Sí Asómate, mamonazo Vamos Hijo de perra, tío Mira, ¿eh? Es que nada más que te tocan Estás jodido, no Pero es que te queda más de la barra de vida, tío Muérete, muchacho Tío Joder Cansino Vámonos Oye, necesitábamos ropa, ¿no? Decía que podíamos cambiarnos de ropa, ¿no? Bueno, podíamos, ¿no? Que necesitábamos cambiarnos de ropa Con este mono naranja Hostia, mala suerte esto Se les acabó la suerte ¿Quién coño era ese? Brian O'Neal Un irlandés, chalaz No es muy listo Suele trabajar No creo que eran irlandeses McNeil Mierda La poli Vamos, apártate de la luz Deprisa Vamos, vamos Iré a librarme del material Vale, amigo Te veo en casa Procura que no te pillen por el camino Empire Telefonia Vamos con nuestro mono naranja, tío Se busca Procura que no te pillen por el camino